Que la historia me juzgue, pido perdón si me equivoco, mi voto no es positivo. Por eso mi voto es la 503, la 503, ahora ya lo sabes, lo mejor para Mendoza es la 503, la 503. Yo ya había anticipado mi voto afirmativo. Salud, más que todo, y bueno, ya estábamos siguiendo atento la evolución de los acontecimientos, así que mis primeras palabras son de pesar, de acompañar el dolor a su esposa, a la señora presidenta, a sus hijos. No, no, yo he dicho que en estas condiciones voy a desistir, porque hay una resolución vigente donde dice que hay un candidato oficial del radicalismo, o un candidato orgánico, porque creo que han cambiado. Yo voy a ir por otro espacio. Y yo por otro espacio no voy a ir. ¡Gracias!